¡Suscríbete al canal! 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 mira, mientras no le vayas a salir con que ahí nos vemos y te lleves algo del consultorio, todo está bien si supieran lo que me he enterado pero todavía no lo puedo contar, luego les cuento hermanitas, por favor, al Miss Martins dice, tengo a mi mamá al lado, ella tiene ochenta y ocho años y me dice, ay ya vas a ver al que tiene la voz de ardilla ay que fea de modo señora Silvia, hermana un tipo que dice, que un tipo que se entrevistaron ayer dice que será diputada y no, ni vimos ni nos interesa gracias Silvia, a ver quien más dice por acá felicidades, que le vaya bien saluditos Gigi desde Las Vegas, felicidades por ser tan valiente ay gracias hermanita bien torcida pero bien valiente dice Iván Pérez ya llegué hermanas, buenas, buenas un beso del Filip con todo cariño y saludito a mi mami la señora G que los anda viendo mientras coloreo señora G gracias por vernos gracias doña que hermana le mando besitos Itzel Macías dice saluda a mi hijo Gael que se lastimó la mano derecha jugando fútbol y por eso ya salió de vacaciones ay Gael Gael cuídate mucho esa manita ya no andes jugando fútbol mejor juega este resorte cuartas cuartas, quintas, sextas, séptimas y octavas todos los chamacos adolescentes en algún momento nos lastimamos las manos y no es jugando resorte no te caerás y te fregarán las rodillas pero las manos no no entiendes niña tú no entiendes pero todos los vamos quintas octavas Isabel Aguilar ay Omar no seas malito después de mucho tiempo nunca me saludan pero hoy es mi cumple número setenta y cinco porfa Omar dice no seas malito y que me saluden las hermosas ahora ya somos las hermanas hermosas te mandamos besitos saludos saludos y feliz cumpleaños setenta y cinco Alberto muchos años más con mucha salud porfa eso que ni qué dice Alberto El Choco Ramírez Gigi apenas vi tu programa el día de ayer y déjame decirte que tremendas pelotas para decir la verdad aunque las personas aquellas se molesten saludos al infeliz de Felipe a mi o a otro gracias ¿cuál de los dos? o a los dos muchas gracias que se moleste a mí mira como si nada Kelly Martínez dice saludos a mi mamá la señora Manuelita que ya me lo cumple ochenta oye varias de ochenta y ocho tú ochenta y ocho años ella es muy fan que se arme la fiesta 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 que siga la fiesta felicidades hermanita cumple cien y di ciento diez y ciento veinte y todos los que quieras total tú decides para cuándo es correcto dice oye será y tú la de veras mira que si está bien saludos a tu marido dice te anduvo echando cuentas y si tuvieras casado con la que dejó al al pipucho por ti y te que dice y te hablaba desde Nueva York ibas ya serías abuelita saludos a Juanito Pelos y a chatis mi perrito como te acuerdas del mentado pipucho ya el fregado pipucho hay de estar más cascarrabias que yo ya serías abuelita yo creo si tú Felipe si eso fue a mis diecisiete como Juan Gabriela mis dieciséis diecisiete cuántos tendré ahorita ya de este de casada no yo creo que esto sería Vizcabuela Ulises Ulises Carranza dice y mi mamá dice ya vas a oír esos loquillos y mira que tiene ochenta y seis años doña Finita saludos desde Saltillo Coahuila ay doña Finita si estamos loquillos la verdad doña Finita loquillas loquillas loquillos loquillas y loquillas doña Finita doña Finita ¿para qué le vamos a echar mentiras? la verdad sí tiene usted razón dice la reversa hermana Mabel Cortés incluyendo a la productora Mabel Cortés ya llegó Lola Lola la trailera Mabel Cortés dice me encantan lo auténticos que son sí sí saluditos sí sí te mando besitos hermanita gracias dice Elizabeth Padilla hermana saluditos yo sí me caso con un tipo que sea aunque seas yo sí me caso contigo debe ser aunque seas hermana quiero a alguien que me haga feliz con tu amor tan simpático saludos al triunfador del Philip ay no hermanita si quieres platicamos pero no es necesario casarnos no me pases a fregar si te caso pero yo no un acuerdo un acuerdo por conveniencia si puede ser mejor ah bueno Green Card ahora que sabes si viva exacto qué tal que vive de aquel lado y al ratito ya miren Green Card tú Green Card y acepto Verónica González dice Doña Gigi con verde parece grillo parezco patas verdes no la friegues hermana ay no Kyle Eagle Gigi no había chamarra de tu talla te ves más chichistosa ay a poco no pues mira ni me queda grande mira Philip no pero pues es que también mi George es como ancha mira exacto pero con las de talla 36 sé que te pusiste bueno pero eso no es culpa de la chamarra es culpa de una que es quebrada provocadora mira yo yo por eso me pongo mis chalequitos porque mira si me los quito no inventes mira nomás mira nomás no y tú te hubieras puesto mejor una playera nueva no esa vieja que traes esta nueva mi playera te ve más traqueteada que la celapaca ni digas que está mira y me la compré el arroz por cierto bueno porque dice la tesorito pues yo voy al arroz porque pues ahí yo cuido mi dinero pues si me cuesta dice ay no yo te hacía en Chanel o en Carolina Herrera no 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 pasé por ahí la verdad si pasé por ahí pero yo dije es lo mismo de todas las madres las tapan global news global news tkd dice hola salúdenme los escucho mientras trabajo mis fotos mientras trabajo mis fotos saludos a mis gatitos en Ciudad de México y al rescatista de Tampico Miguel Perritos que tiene a su cargo cerca de 100 perritos rescatados apóyenlo porfa ay Miguel ¿y cómo le haces tú? ay saluditos Miguel Perritos a ti y a tus perritos y también a ti hermanita trabaja mucho en tus fotos te mando besitos esto es una cosa con uno ya ves la mujer que acaba de morir bien jovencita Filip que ella rescataba y cuidaba los caballos ay descansa en paz no tengo su nombre a ver si me lo das productora este bien jovencita Filip ya se murió ay Lilianita Martínez dice hermanita Gigi la gran voz de siempre reina saluditos desde Alemania Elena Larrea Elena Larrea descansa en paz hermanita y gracias por todo lo que hiciste por todos los animalitos y en especial por los caballos ay bien jovencita y va muy bien Danielita Contreras dice extraño que nos cantes Gigi échate a quien le importa de Thalía fuerte y tendida ahorita la cantamos porque alguien la cantó hace un ratito bien bonito entonces vamos a platicar de eso y un ratito la cantamos quedó bien padre Filip lo que sea de cada quien oigan hermanitas vamos a empezar a platicar y vamos a empezar a platicar de allá de por la madre patria vale que de la madre patria que resulta te acuerdas Filip de este futbolista Dani Alves claro mi George aquel que primero dijo que no luego que sí luego que quién sabe luego que no la conocía pero sí la conocí pero la vi pasar pero así es el es el futbolista brasileño que andaba allá en España de viaje que dejó a su esposa por otro lado y entonces mientras se fue a un antro hermanitas y este invitaron ahí a la área VIP a unas muchachas a tres para ser exactos y se metió con una al baño privado del VIP y resulta con que esta muchacha dice que la abusó ¿no? ya se ves que lo detuvieron a los como tres cuatro días Filip por todo también porque estuvo mintiendo sí claro ¿por qué no dijo la verdad desde el principio? primero dijo yo no la conocí yo no estuve con ninguna mujer ahí no la vi nunca la he visto después bueno sí la vi bueno nada más nos saludamos cuando salieron las cámaras de que estaban ahí bailando ¿te acuerdas que dijo imposible porque todo según la muchacha pasó en treinta segundos en cincuenta segundos quién sabe en cuánto decía no las cámaras luego dijeron cuál minuto si eran quince minutos que estuvieron metidos allá adentro en todo mintió en todo en todo por eso decimos que mira si mientes y más en estos temas legales Filip claro se puede voltear bien feo esta es la prueba bueno pues desde hace eso que tendrá dos tres años ya como dos años creo que está encerrado allá en la cárcel y este y ya está esta muchacha víctima pues ganó ganó la la demanda le tiene que pagar cierta cantidad de euros este la disculpa pública no acercarse a ella ni mucho menos pero ya el día de hoy salió de la cárcel Filip bajo este arraigo domiciliario bueno no no más bien libertad provisional perdón me equivoqué libertad provisional ya le dieron pero cómo o sea si si te digo cómo Filip te digo cómo me imagino un millón de euros de fianza un millón de euros ahora fíjate ahorita cómo cómo se ve no tiene nada que ver con el que entró el millón mira no pues imagínate pues la cárcel es cárcel sea aquí sea allá o sea donde sea Filip no pues está canijo está si en la casa de los famosos cómo se chupan que es un programa un reality show imagínate la cárcel pues no bueno pagó un millón de euros de fianza y ya lo dejan salir libertad provisional el pleito sigue bueno el tema sigue hasta que no se concluya todo obviamente no pero este la gente allá en España está muy enojada hermanitas obvio porque dicen que no es justo este señor abusó de una mujer en un en un antro en un lugar aparte público y y le piden un millón de euros y lo dejan salir dice hay gente Filip no es que está es que en cualquier país ya son las mismas fregaderas hermanitas bastó a creer un reguetonero hizo pues ya ves que como inventan sus canciones le ponen letras así raras pues un reguetonero hizo una letra en la que metía historias como de de la realeza hace cuenta pues pues como que el príncipe no sé qué con la no sé qué y con qué y con el rey y la reina y así era su reguetón pues a forma de como de risa si tú quieres ¿no? para provocar risa de la gente que estaba contando una supuesta historia de la de la realeza pues no le dieron tres años de cárcel por el reguetón ¿cómo? otro casi como nosotros que vino siconas que se puso a decir todo lo que veía injusto de la realeza cosas que había descubierto miren aquí está la prueba miren lo que encontré miren esto miren lo otro miren lo otro dos años de cárcel por andar hociconeando ah sí pero pero la la princesa si puede estar photoshopeando y engañando a la gente y ahí si no hay problema no bueno también allá pasa para que vean hermanitas que siempre nos estamos echando los frijoles a México ¿no? pues no nomás es en México en cualquier parte creo pues así está la situación entonces la gente está muy enojada porque ya dejaron salir a Daniel Luis pero bueno pues ¿qué le hacemos? le aceptaron el millón de euros y el que los tenía que los podía pagar pues ya los pagó y ya no claro ¿y sabes qué va a pasar al ratito? pues cuando ya tenga otro milloncito de euros pues lo vuelvo a repetir total ya me la sé un ratito encerrado pero acuérdate que nada más de lo que le regresó Hacienda este ¿era cuánto? 12 millones o 15 millones de euros no pues tiene como para 15 juicios hermanas no 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 pues cuídense muchachas cuando lo vean en algún antro ni se le acerquen porque ya vieron lo peligroso que es pero bueno en fin hermanitas oigan pues cambiando de tema y siguiendo con temas legales se acuerdan que el día de ayer hablamos de Gloria Trevi de que ya salió la 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 resolución de que Chumel Torres le tiene que pagar 500 mil pesos por ahora sí ya ya escuché la tía Sandra ahí en el X Filip puso porque porque estábamos bien confundidos con lo que si era el este porque le dijo de lo de la trata o que si era el tema de de ¿cómo se llama? El derecho de autor y del INPI pero la canción ¿cómo se llama? se llama y me solté el cabello y me decían ¿cómo se llama esta canción? puse tacones ay no qué raro pero no espérate espérate que es que la canción se me olvida ¿cómo se llama? y todos me miran se llama y todos me miran ¿no? mírame mírame bueno pues la tía Sandra ya publicó el video que salió hace tiempo oye Filip digo yo creo que también le vendrá otra demanda al Chumel independiente a la de Gloria porque hermanitas hagan de cuenta la canción ¿cómo empieza? este no me hiciste sentir porque no valía y mis lágrimas corrieron a tus pies ¿qué más y qué? me miraba en el espejo y no me no me olvida no era todo lo que tú querías ser y me solté el cabello me vestí de reina me puse tacones me pinté y era bella no pero nos metemos en el personaje hermano es personaje bueno ¿viste a Chumel? ¿viste a Chumel? bueno el Chumel en personaje cantando esta pero le cambió la letra o sea usó la música de Gloria le cambió la letra ay tu Fili pero que le empezó a decir a Manuel Velasco el marido de Anaí que ahora que ya no soy la gobernadora ahora voy para presidenta y ahora me voy a comer a no sé cuál de los políticos y que soy bien cusca todas esas cosas le estuvo diciendo a Manuel Velasco tu Fili y te digo sobre todo se lo dice cuando también sobre Chumel pues hay este tipo de rumores o sea también y te digo que en su stand-up en su show siempre dice a ver yo quiero que me digan por qué dicen que soy gay eso lo pregunta en su stand-up porque todo mundo se lo dice pero además si Manuel Velasco es gay bisexual o trisexual o como se le llame que a ver que si así no quieran ahí que ahora si este eso no es a mí que me importa también no se me antoja lo mismo mira hasta donde yo entendía de Chumel hacia crítica política no y está bien análisis político y si le va a echar sus frijoles por lo que se dicen que se transó Manuel Velasco y que los millones tienes mucho de qué hablar o sea a ver investiguenle sobre sobre el tema político como servidor público y todo eso investiguenle lo que tengan que pero que si es gay o no es gay que si es bisexual o no que si Anaí así lo quiere o no pues es bronca de Anaí pues claro ahora hay mujeres mira a lo mejor habrá muchas que digan ay no yo no andaría con uno que se ve más quebrada que yo sí pero hay mujeres que le gustan los hombres femeninos aunque no sean gays bueno no no te acaban de decir yo si me casaba contigo nada más por estar por el humor y todo eso sí 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 los hay y si está feliz la muchacha cuál es el problema pero así se pasó de Tarugo el chumel la verdad digo tanto usó la canción de Gloria y sí se pasó en todo lo que le dicen la canción a Manuel Velasco la verdad porque no se lo digan a él porque luego luego hace un drama hace un escándalo claro y recordemos que Anaí canta canciones de Gloria Trevi que al parecer pues hay una amistad ahí entonces yo creo que a Gloria no le gustó tanto que usaran la canción para ofender al marido de su de su cuatacha y pues por eso fue que demandó ¿no? pues dice Chumel que no va a pagar como quieran dijo Chumel a ver espérate o sea ahora uno decide si quieres o no dice no tengo que pagarle nada a nadie el alegato no procede porque nunca se lucró con los videos porque nunca estuvieron monetizados no soy nuevo en esto cariños cariños no 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 ya nomás le faltó decir de mana dice de más a ver por favor contraten mejores abogados para que no hagan el oso no se metan con los nerds ay ahora ya está saliendo gringuis ay no hermana a ver cariño hermana con salsa sister a ver Chumel cariños es que ya no es de que quieras o no quieras es que ya hay una resolución por una institución o sea tú no no creo que vayas con la institución y le digas oiga no voy a pagar porque no procede pues si ellos lo analizaron es porque sí pero además dice que no monetizó o sea para qué lo hizo sí a ver si lo hubiera hecho en el estudio de su casa y lo grabó y le quedó bien chistoso y después se lo enseñó a sus amigos cuando iban a su casa a su parentela a quien sea y lo dejó en su computadora pues no 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 ni sé la gente te ha puesto que ni se enteró si lo tenía o no lo tenía pero esto lo hizo en algún lugar público por eso se enteró todo mundo ya si le ganó dinero o no le ganó bueno eso ya no es problema si le ganaste dos pesos o diez millones eso ya no es problema de Gloria mira lo subió a sus redes sociales que las redes sociales se pueden monetizar en el caso de él todas sus redes están están monetizadas de eso vive entonces si él decide no monetizar para este video pues a Gloria atrevidísima vale gorro que no lo hayas hecho por tontito porque en realidad ahora ponle que no haya ganado dinero pero sí ganó suscriptores que a la vez los suscriptores se traducen también en ingresos entonces por un lado o por otro lado de que ganó ganó aquí no te sacan la multa por lo que ganaste sino porque ocupaste material que no es mucho y lo usaste de manera pública y eso hizo él que por cierto este hay que comentar ahora que dice contraten buenos abogados ¿quién crees que es el abogado de Gloria el que ganó este caso? ¿quién? el abogado Ramírez que trabaja con Olivia Rubio la del caso de Héctor Parra y las otras mira él es el abogado que llevó esto no se van por todos lados ya son los abogados de las estrellas no pues ya entendemos por qué ganó Gloria pues oye mételos entonces Gloria para la demanda contra la Chapoy claro no y la de allá de Los Ángeles también en corto aunque no puedan allá litigar ellos ven cómo ¿tú crees que hay impedimento? no, 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 no no, sí ya el bufete de abogados más importante de México oiga hermanitas pues vamos a cambiar de tema fíjate fíjate como como hay gente que nada más habla lo tarugo inventa lo que se le hincha la gana y con una seguridad que te lo dicen el otro día me llega una notificación del X ¿no? de que alguien me había mencionado en una publicación entro a ver de qué se trataba y resulta que era un tipo que ni sé cómo se llamaba ni lo o sea lo dejé ahí ni lo borré ni nada nomás dije cucú ¿no? que decía que de una película del que es productor Eduardo Verastegui una película nueva no la de los niños decía ahí ¿cómo se atreve Jorge Carvajal a hablar de esta película tal que ni me acuerdo cómo se llama ahorita lo veremos pero de tal película que dice que este que porque yo dije que este que la gente iba a salir a las calles a quemar los carteles porque estaban en desacuerdo con Eduardo Verastegui y dice es un mentiroso cómo se atreve a dar esa información falsa así con esa seguridad cuando yo no sabía ni que existía la película y tampoco sé quién vaya a salir a las calles ni si van a quemar o no carteles pero la gente ya yo no sé si es gente loca si es gente que nada más se inventa por llamar la atención o yo ya no sé no sé pero así lo puso bueno pues como puso eso entonces dije ¿y de qué está hablando? entonces entré y busqué efectivamente hay una película nueva a ver si tenemos por ahí el póster que uno de los productores es Eduardo Verastegui pero no es el único hay varios pero esta película aborda la historia de una mujer allá en Estados Unidos que dicen que se convirtió en la primer mujer santo que convirtieron en santo en Estados Unidos por la manera de ayudar de esta mujer y de hacer y de hacer por los demás y ya sabes todo ese tema entonces este por eso es que que se hizo esta película dicen que está muy bonita la verdad que no lo sé porque apenas vinieron a presentarla a México pero ya inventando que andamos diciendo cosas que no echenme alcohol vamos a ver que dijo Eduardo Verastegui porque platicamos con él a ver voy a acusar a alguien es muy fácil basta simplemente decir que vas a acusar a alguien te quieren intimidar te sueltan te sueltan los perros para intimidarte para que no te atrevas a entrar a este equipo de personas corruptas que llevan años violando y saqueando a nuestro país y lo que nosotros queremos hacer es entrar y sacarlos y limpiar la casa tenemos que sacar a los mismos de siempre que cada 6 años se reparten el poder como mejor les plazca como si México fuera un pastel se lo reparten entre ellos y sus amigos del poder pura corrupción y con una impunidad indignante y estamos cansados voy a seguir con este movimiento que no lo va a parar nadie un movimiento por México por amor a México es una historia de amor donde creemos en México y vamos a luchar y vamos a crear nuestro propio partido independiente el próximo año y esto apenas comienza es un maratón se vota en el tribunal mi caso a las 12 se va a votar mi caso en el tribunal electoral porque nos hicieron fraude nos robaron las firmas la democracia en manos de una aplicación que no servía fue un ejercicio que fue todo menos democrático tenemos 800 páginas de evidencias de todo lo que nos hicieron pase lo que pase en la votación en el tribunal electoral nosotros vamos hacia adelante hacia adelante después de ver la película salgan inspiradas en querer ser más cabrinis que barbys una santa aunque se naturalizó americana y es la primera santa canonizada americana ella es italiana cabrini santa francesca javier cabrini ruega por nosotros bueno pues no 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 nos burlamos o sea no en serio no pero es que a ver philip no es que si nos burlamos o no nos burlamos está dando una entrevista está hablando seriamente de la película está explicando quién era cabrini para los que no sabemos en serio en serio entra ahí la persinada pues no porque además de todo supongo yo que es una película que no solamente va para la gente que sea católica como él o sea si quiere jalar un público que le interese la vida de la santa en este caso de cabrini sin a lo mejor meterte en el tema religioso pues le puedes dar la vuelta y no necesariamente o le explicas a la gente porque es tan interesante su historia philip ya y tratar de llamar la atención de gente católica gente que no es católica gente que es atea todo todo tipo de religiones eso creo que es muy interés sería muy interesante no estar de ridículo con que siempre sus payasadas siempre colgado de la religión eso es lo que a mí me choca actúa bien eso es llevar una buena religión encima no nada más andarte persinando que yo me puedo andar persinando cada 10 minutos eso no me va a ser ni bueno ni santo pues no porque tendremos que ver porque te persinas por sentimientos de culpa bueno muchos de los que se dicen santos santos son los peores así que recordemos Jorge que ahora que murió quien fue no me acuerdo doña Elena Rojo te acuerdas que comentabas que había un personaje que estaba en la iglesia acomodando flores y que estaba por ahí todo y no tiene demandas mi George por acoso y abuso ah claro pero pero se la vive bueno no se la vive solo en esa iglesia se la vive en el Vaticano y en sus ratos libres en los vapores del gym pues sí ah mira que lista salió la chamaca oigan hermanitas pero bueno vamos a continuar y que creen les tengo a hashtag lady regalo por qué quién sabes quién es lady regalo quién 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 tengo un regalote de Philly bien bonito depende porque ya te conozco mi George ya te conozco y me da te va a gustar Philly te va a gustar a ver Omar ponnos a la lady regalo me va a doler a ver ahí te va eh Philly ahorita te la van a poner ay ahora hermanita ya aparecen la pituca y petaca doña Maxine Woodside y doña Pati Chapoy ya nos quedan años de odio así vamos a terminar la albricias albricias y yo pegadas una a la otra mira ahora su moño Carolina Herrera no 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 a ver acuérdate que es ese moño tú Philly oye se parece a cositas nomás le faltó su gorrito dicen que se la regalaron a Maxine llévesela llévesela de regalo la otra no sé quién es Mara Patricia será ay es Mara Patricia en serio ay pues hasta ahorita como que me cayó el veinte ¿sabes quién pensé que era la de lentes Diony González pues yo creo que ahí andaba fue la que tomó la foto pero estamos con Lady Regalo oye mi George en serio ponle un gorrito a Doña Pati Chapoy y es cositas en serio ¿cómo se pone toda esa blusota? ¿cómo se cómo? a ver ¿cómo no te enredas? Marta de baile te gusta te la regalo ¿sabes cómo se me hace? como estas muñequitas que le aprietan la cabeza y de repente botan sale la cabeza vamos a leer sus mensajes hermanitas ¿quién quiere su regalo? ay no gracias así déjalo a ver dice por aquí Bertis velas que un vuelve a tus carnes para mí tengo varios diagnósticos mal de salud y a veces me canso te veo a ti y al Philip aunque no ven bien sonríen y siguen adelante y me dan ánimo saluditos a todos ay Bertis pues es que mira hermanita pues es que mira Bertis ahora sí que como dicen a un mal día buena cara ¿no mi George? no todos estamos bien de salud pero pues se hace lo que se puede tú puedes hermanita tú puedes si por algo están pasando las cosas así que chale mandamos besos mandamos besos positiva y Nergodines dice la Chapoy con el moño al cuello como cachorro regalado ay no seas fea a ver dice Vero Gutiérrez que mínimo planche el moño ¿a poco lo trae arrugado? a ver ¿a poco la otra vez tomar? ¿a poco está arrugado? ay no no la friegue doña Chapoy sí se peina ay sí mira de abajo mira ahí dice la productora que porque es de popelina ay puta arruga pues ese de popelina lo pudo ¿cómo se dice lo que le echan para que quede parado? almidó para que quedara bien parado hasta ahí ya cuando mientras se tomaban un refresco doña Maxim pudo haber puesto su coca no mira oye ya hay planchitas de esas chiquitas mi George de esas de vapor porque nomás le haces y ya pues para que se complica tanto no Rosa Montero ella no plancha bueno dice Gigi envíale un saludito a mi esposo está aprendiendo español está aprendiendo español contigo saluditos desde Chicago hello my name is Gigi hola mi nombre es Gigi hi I am 32 years old hola tengo 32 años ay pero de conductor en el enchoc en vida sexual te faltó decir una actividad Juanito Sánchez dice la del mollo colorado y a bailar a ver dice Lulú Jiménez Gigi falleció la activista Elena Larrea ah sí fundadora de Cuaco Cuacolandia dice se están diciendo muchas versiones en paz descanse esta mujer aguerrida y valiente está bien jovencita no puede ser pero ojalá ojalá que no le hayan hecho algo ojalá dice la de Tex parece que el moño se lo hicieron con rollo de papel pues parece de papel crepebra no es que ese trajecito lo ocupas de dos formas Fili mira si vas en el día lo ocupas así un traje para un evento si vas a un en la noche te toca un Halloween nomás lo desamarras y te disfrazas de calavera ahora de la moña la moña te enredas dice a ver follajes la Filip dice que no se burle de Manuel Velasco y Filip se burla y quiere sacar a fuerzas del closet a Chumel incongruente la chica ay mira quien lo dice mira quien habla no te mordiste la lengua Nayeli Sánchez dice déjenla la chapoy ya ven que ella es de la chaviza con la moda coquet si anda en coquet a ver Andrés Hernández dice Santa Cachucha fue la primera santa acuérdense de la criada bien criada Santa Cachucha pero esa era en México la la Cabrini fue en Estados Unidos hermanita es que era italiana Laura Marcela Cuartas dice un coquet la que dice la vieje ridícule la vieje ridícule la posonía la posonía vibores con salse y la hermané de Maxine Utsi Uysaide y ahorita ese ese dice anda vestida de rumba samba mambo ya no sean feas luego dice que nosotros somos los que le echamos trijoles ay no hermanas que feas son oigan hermanitas bueno vamos a cambiar de tema y resulta con que fíjense nada más que el día de mañana al mediodía va a haber una misa en Televisa San Ángel en memoria del productor Nicandro Díaz ya ves que eso habíamos comentado que seguramente así va a ser Filipe porque también quien quien escribió sus condolencias en las redes sociales fue Emilio Azcárragallan bueno recordarán hermanitas que el productor Nicandro Díaz pues perdió la vida allá en Cozumel que a fin de cuentas ya se supo Filipe que no fue en una moto acuática que yo no sé para qué dijeron esa versión o sea para qué empezaron a correr esa versión que no tiene nada que ver la moto acuática con una moto normal una moto de carretera una motocicleta o sea digo a final de cuentas el hecho yo creo que era una como motoneta de las que te rentan allá no Filipe la gran mayoría ni siquiera son motos grandes la gran mayoría son motonetas pero aparte de todo el hecho de que estés en un lugar que tiene playa no quiere decir que todo lo que te suceda sea dentro del agua sea dentro del mar para qué dices esa versión pero fíjense hermanitas que aquí aquí el tema es el siguiente para quienes no conocen Cozumel Cozumel es una isla que ese si está si está grande es grande pero tampoco crean que eso sea enorme enorme no está está grande y de hecho la gran mayoría de turistas que llegan a Cozumel inmediatamente te rentan o una moto o un carrito de como de estos tipos de golf o carrito como en el que nos subimos Filipe anduvimos como un tipo buggy como un bochito sin techo hagan de cuenta carritos así chiquitos que te los rentan y en el carrito chiquito te vas por toda toda la carretera que hay alrededor de toda la isla y ya te vas parando en donde tú quieres hay playas muy bonitas hay lugares te acuerdas que hay un lugar donde hacen el tequila Fili que fuimos está bien metido entre selva hermanitas bien padre y entonces ahí llegas y te enseñan cómo se hace el tequila y todo te dan tus pruebas puedes comprar y todo bien padre ahí te puedes parar luego ya te vas a la playa luego hay una hay este restaurante te encuentras de todo en todo este camino ¿no Filipe? está como la callecita esta en donde están todos los bares restaurantes y cosas de comida y se comen muy rico digo tienes esa posibilidad de conocer la isla porque como bien lo dices no es tan grande tampoco es tan chiquita que a nosotros por cierto en aquella ocasión nos tocó estar en el carnaval ¿te acuerdas? que ni sabíamos pero nos tocó estar y se puso muy bonito hasta eso estuvimos ahí toda la tarde y estuvo muy interesante pero sí o sea es un lugar como para recorrer en un día no 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 pero también hay una realidad yo las veces que he ido a Cozumel nunca he visto que anden carros o motos o así a alta velocidad yo no he visto porque aparte las carreteras es una carretera como de tipo pueblito hermanitas no crean que es la autopista o sea es una carreterita que van carros para un lado y carros para el otro y ya punto muy bonito pero es para ir tranquilo ir a gusto ir disfrutando de la naturaleza y todo y el aire y todo bien padre ese es el paseo que haces en Cozumel bueno pues resulta que al fin de cuentas el productor Nicandro Díaz iba en una moto una moto normal con la novia y entonces iban ahí dándole la vuelta pues a la isla entonces que hubo una parte donde dice la novia que iban normal y que tampoco iban a alta velocidad que iban a velocidad normal y que de repente se atravesó uno de estos animales que salen de repente en la carretera porque hay mucha selva hermanas entonces hay muchos animalitos de cualquier tipo bueno se atravesó uno corriendo y y que el productor Nicandro Díaz trató de 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 esquivarlo ¿no? para esquivarlo para no llevárselo y fue cuando me imagino la moto se se derrapó y y cayó ¿no? ahí si no sabemos cómo se dio si si los arrastró o si volaron sabrá Dios cómo fue pero el caso es de que ahí es donde quedó tirado bueno quedaron tirados los dos pero Nicandro Díaz ya no se pudo parar de hecho hasta como 30 minutos después llegaron las autoridades y y los rescatistas pero él seguía tirado en el piso ella si ya estaba levantada que tenía algunos raspones obviamente espantada obviamente mil cosas por su cabeza de la mujer que eso cualquiera lo hubiéramos vivido así y así y así dice que se dieron las cosas ya después vinieron las consecuencias del golpe que le provocaron la muerte a Nicandro Díaz eso es lo que se sabe como de manera oficial porque es la versión que ya contó ella ¿no? pero ahora resulta que pasa lo siguiente Fili fíjate que ha sido todo un tema traer el cuerpo ¿te acuerdas que yo les había dicho que ya incluso ya estaba apartado el funeral acá en Santa Fe bueno pues resulta que todo se complicó allá en Cozumel para poder traer el cuerpo ¿y por qué? porque según nos estamos enterando que voló uno de los hijos mayores de Nicandro Díaz a reconocer el cuerpo de su papá y hacer todos los trámites pertinentes y me imagino investigar realmente qué había pasado bueno pues que tuvieron una reunión los hijos de Nicandro Díaz y que según lo que nos cuentan hermanitas que han llegado a la conclusión de solicitar a las autoridades que se haga una investigación a fondo ¿por qué pasó ese accidente? ¿exactamente qué le pasó a su papá? ¿y por qué no le pasó nada a esta mujer que iba con él? Entonces lo que sabemos al día de hoy son dos cosas una que se había solicitado que estuviera el cuerpo de Nicandro Díaz en Televisa para hacer la misa del día de mañana según nos han dicho las autoridades no lo van a permitir ¿por qué? porque va a estar en investigación todo el tema eso por un lado y por otro lado que ya le prohibieron a la novia de Nicandro Díaz que salga del país porque también obviamente va a entrar en la investigación lo cual convierte esto en un tema bastante bastante fuerte es lo que nos han dicho hasta este momento y es que al parecer Nicandro ya no vivía con su esposa pero según también nos enteramos no habían firmado el divorcio también hay un tema por ahí entonces no sabemos qué va a pasar exactamente yo 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 quiero pensar que en estos accidentes Philip pues a veces como que la vida nomás busca un pretexto para quitártela ¿no? es que fíjate que en ocasiones hay accidentes que son tan 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 aparatosos que tú uno no puede uno no puede entender cómo de pronto dos personas quedaron muy mal y una sobrevivió dos sobrevivieron o sea sí llega a suceder pero también tratándose en este caso de la novia del papá y no sabemos tampoco George si haya dejado seguramente sí algún seguro de vida testamento o cosas así que si si por alguna no sabemos cuál era la relación de él con la mujer de ella con los hijos exacto pero pero si en algún de alguna manera ella sale beneficiada económicamente pues los hijos no van a quedar contentos y obviamente van a pedir una una investigación a fondo pero también de nada Philip ahora que ella ya regresó de Cozumel le preguntaron oye y qué va a pasar qué van a hacer con el cuerpo o cuál o cuál va cuáles van a ser los servicios fúnebres yo no sé nada esa es decisión de los hijos oye pero pero este y y y y que cuándo llega el cuerpo o qué eso lo toman los hijos yo no sé nada yo no sé nada es todos los hijos todos los hijos todos los hijos fue lo único que contestó Philip o sea que no hay buena comunicación y que quizá por eso a ellos algo les dé mala espina pero mientras son pedazos son manzanas mira ya ya en qué en qué vamos pero digo sí pues sí pues a fin de cuentas las dos opciones son posibilidades ¿no? pero yo sí creo que cuando te toca te toca Philip y que pues a ella no le tocaba y pues fue un rato de suerte para ella pero pues ojalá que no haya sido nada más ¿verdad? pues claro porque además de todo mira si si él el golpe que se llevó que aparte se habla que fue en la parte donde se encuentra el vaso ¿no? el internamente ahora si si él quedó en esta en esta condición tan 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 mal tú dices ok ella no le pasó nada qué bueno qué padre que ella quedó bien pero una cosa es quedar bien y otra cosa es que este es como para levantarte y como para decir pues ya me voy ya me regreso o sea a lo mejor es lo que lo que le brinca a los hijos ponle que hubiera quedado con vida pero pero no sabemos qué pasó allá Filipe por eso no sabemos si la me dijeron tú vete de aquí tú no tienes nada que hacer aquí mira hay que hay que ser realistas y ponernos de los dos lados por un lado ella pues pues yo quiero pensar que qué sirve imaginar lo que les iba a pasar ¿no? el susto tremendo que se debe haber llevado imagínate un accidente de ese tamaño y que tu novio o tu pareja termine sin vida qué terror pero por el otro lado si llegaron los hijos y no querían a lo mejor a la novia o no o no sabemos a lo mejor a lo mejor él ni les dijo que se iba con ella o ve no sé luego luego también uno como hijo empieza de pleitero con la con la mujer de tu papá claro a mí entonces no sabemos qué haya pasado internamente ahí pero el caso es de que lo que sabemos es que va a haber una investigación para llegar a fondo y ver si realmente fue el accidente lo que acabó con la vida del productor Nicandro Díaz y yo creo que está bien por parte de los hijos no o sea si tienes algún tipo de duda por muy chiquita que sea yo creo que lo mejor es eso pedir una una investigación y aquí está la diferencia hermanitas entre Juan Gabriel y cualquier otra muerte de otro papá lo que tú dices Filipe cualquier duda vámonos a fondo que es lo que yo siempre discutí en el tema Juan Gabriel porque no dijeron a ver murió de verdad por pues que dicen que si se murió murió porque estaba enfermo murió porque le dio el paro murió porque le dio el vómito murió por esto o murió porque le dieron algo pero a ellos no les interesó investigar eso mejor rápido lo hacemos cenicitas y ya vámonos para México y me llama la atención que la cantidad y cantidad y cantidad de fans que tenía Juan Gabriel nunca dijeron nada por eso Filipe nunca pidieron justicia para Juan Gabriel si es que se murió dicen ellos bueno no solo eso todavía se fueron en contra de quienes aseguraban sí pero bueno pues ahí está hermanitas así que bueno pues descansen pase el señor Nicandro Díaz y ya mañana sabremos si al final les autorizaron llevar el cuerpo o no pero hasta ahorita hasta ahorita se sabe en Televisa que no va a estar presente el cuerpo de don Nicandro Díaz vamos a leer sus mensajes hermanitas que opinan al respecto no 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 dice por aquí Andrés Hernández ah no ya lo leímos el de Andrés Azucena Velázquez dice cuando salió la noticia del accidente se me hizo sospechoso que por un animal iban a tener ese accidente y ella este iglesia pues ay hermanita quien sabe Malenita Sánchez López dice que ya estaba divorciado dijo Juan Osorio ustedes a lo mejor tienen la entrevista pues no sé hermanita esto es lo que se está diciendo en Televisa no sé Verónica López dice por eso es muy delicado comentar si uno no sabe y peor hacer comentarios burlones no y en un caso donde hay fallecimientos o sea como te vas a burlar de una situación así o sea no Giselle Lanford dice mi hermano con su esposa tuvieron un accidente con un trailer mi cuñada murió y el del trailer también solo sobrevivió mi hermano el timón lo cubrió solo tuvo un corte en la cabeza son designios de Dios exacto hermanita pues a él no le tocaba todavía mira yo yo lo pienso así que es el pretexto que puso Dios para llevarse a 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 lo mejor y te apuesto que mucha gente pero para qué fue a Cozumel pero es que no hubiera ido este ella misma quizá la novia diga pero para qué nos trepamos esa moto puedes decir lo que quieras Filip pero cuando te toca ya te toca a lo mejor no si no se hubieran subido a la moto a lo mejor se hubiera ahogado o a lo mejor le da un paro donde estuvieran o a lo mejor un carro lo atropella o lo que sea pero si ya te toca pues también esas cosas pasan hermanitas ¿no? Peti Hernández dice mi esposo y yo nos volcamos él quedó en el carro yo salí disparada y tenía el cinturón y me levanté creo que cuando te toca no hay maneras de los dos dice cuando te toca no hay maneras los dos sobrevivimos y yo de cincuenta y dos y mi esposo de sesenta ay hermanita que fuerte tremendo tremendo dicen en mi autobar las sisters verás se repartió los vuelos en el avión presidencial y las repartió en pleno vuelo una y otro y otra y otra vez que vamos la repartidora oye que también dice que le hicieron fraude que no le que no le contaron bien las fiestas ay ya dice cuando te toca ni aunque te quites exacto hermanita sí ANPRZ dice exacto hasta tomado hasta tomando un vaso de agua te puedes ahogar exactamente mira yo yo creo que también pobre mujer porque si ella no hizo nada si fue un accidente normal pues también que horrible debe ser para ella que te estén señalando pero por el otro lado pues lo que dijiste Fili también los hijos tienen derecho a investigar y a saber realmente qué pasó no claro no sé si en esa carreterita haya haya este cámaras de seguridad no sé no creo porque pues todo es como todavía muy natural no pues ya nos enteraremos que que sigue hermanitas oigan bueno pues vamos a continuar y hablando justamente de Juan Gabriel les voy a contar algo que pasó ¿qué será? yo creo hace como un año ya hermanitas no sé cuánto yo creo sí verdad Fili más o menos un año resulta hermanitas con que fíjense nada más un día voy despertando así despertando eran siete siete y media de la mañana muy temprano entonces prendo mi celular porque normalmente lo apago yo no prendo mi celular y cuando este voy prendiendo lo que me empiezan a llegar notificaciones y todo de repente me entra una llamada de teléfono y entonces ajíjota pues quién me estaba esperando dije yo agarro el teléfono para ver quién era y quién creen que era así siete siete y media de la mañana así yo creo venía del gym nada más ni nada menos que la mismísima Lucía Méndez que me había llamado para invitar para invitarme al gym no ni me lo dijo oh Filip cállate ya me llamó bien espantada qué le pasó entonces haz de cuenta que me dice Jorjito este estás despierto le dije pues sí estoy despierto cómo estás bien tú bien este pero ya yo la oí rara y le digo qué te pasó Lucía qué tienes dije pues a quién sabe a ver qué me cuenta de chisme todavía yo pensando ¿no? y me dice Jorjito ¿puedes hablar? le digo sí ¿qué pasó? dime estoy todavía en la cama tú dime no pasa nada y me dice te tengo que decir algo y dime por favor si es verdad o es mentira dije ya saben hermanita luego lo voy a pensar qué dije qué dije qué dije no porque yo pensé que algo habíamos dicho que involucraba a Lucía Méndez y que no le había gustado ¿no? o algo no sé pues lo más que has dicho mi Jorj es que estás igual de bonita que ella pues sí pero uno nunca sabe cuando se le va el hocico además tú Filip y yo estaba piense y piense ¿qué dije? ¿qué dije? ¿qué dije? pues no me llegaba nada a la cabeza ¿no? le dije dime lo que quieras ahorita te contesto la verdad ¿qué creen que me dijo hermanitas? me dijo Juan Gabriel está vivo así ay no Filip cuando me dijo eso a las 7 de la mañana ¿quién te habla para preguntarte si Juan Gabriel está vivo a las 7 de la mañana? ay Méndez hay todo un especial ahí en productora no todavía le digo ay se me hace que vienes de la peda tú Méndez todavía le dije Jorjito te estoy hablando en serio por favor dime me dice Juan Gabriel está vivo o no entonces ya ya la vi muy seria así hasta me grito y le digo si si está vivo yo te digo que si está vivo ¿por qué? me dice te voy a contar algo que me acaba de pasar le dije ¿qué? y dice que justo también ella en la creo que eran como 5 no me acuerdo exactamente si 5 de la mañana por ahí era tempranito suena su teléfono contesta ¿no? que por un número así que no conocía ella pero privado o algo así contesta y que la que le hola mija y entonces que ella ¿quién habla? soy yo mija que o quién sabe cómo le decía pero dice oí la voz de Juan Gabriel era Juan Gabriel era mi compadre le dije ¿y qué le dijiste? yo todavía ¿lo grabaste? no dice me dio miedo hiciera Juan Gabriel era un alma en pena que anda buscando cadenas le digo Méndez lo hubieras grabado le hubieras hecho la plática le hubieras dicho sí compadre aquí estoy vamos a cantar algo pues una no se espera que te hable un muertito entre comillas y menos alfatoras Filip la pobre con el azúcar hasta arriba hermanas para que no le colgara y está sola sin tu cariño a mis 16 bueno pues que entonces hermanitas que le dijo ¿quién eres? ¿quién eres? contéstame y que ya le colgó y me dice pero era él Jorquito yo lo oí era él era él y aparte me dijo como me hablaba o sea no sé si mi hija entre ellos no sé porque acuérdense que ellos eran hasta compadres bueno pues le colgó el teléfono dice ¿tú crees que si era o que no era? dice pues tú me estás diciendo que si era por eso está vivo o no dijo la mente sagrita abierto que sí Méndez si está vivo le dije nomás ten cuidado porque si te vuelve a llamar te va a pedir dinero o si le damos yo pregúntale la mente es que le dije eso le dije bueno no le invitaste el chacalón tú o si le invitaste al hombre pero 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 ya lo conozco entonces me dijo ay no le hagas que me vaya a pedir y dice bueno pues si me vuelve a llamar lo voy a grabar le dije sí sí y me pasas la grabación yo todavía eso fue lo que le estoy diciendo así fue hermanita real así fue pero si se oía bien así como hasta agitada dije ay no se nos vaya a impartar la mente luego me echen la culpa a mí por andarte o si chéquense la última llamada que hizo la Méndez con la carita chélelo bueno hermanitas pues resulta que ya pasó ¿no? y otra vez volvimos a hablar y le dije ya no te llamó dice no ya no me ha llamado quién sabe por qué ay pues bueno bien preocupada estaba Lucía Méndez porque no le había marcado Juan Gabriel bueno hasta después ya me marcó la Méndez y me dijo oye Jorgito lo voy a contar en siempre reinas en la serie la nueva temporada y me dijo te puedo este llamar para que para que nos platiquemos del tema le dije ay sí Méndez bueno de hecho querían que estuviera yo en en imagen pues en en video pues normal pero era cuando andaba bien ciega hermanas no le dije con trabajos hablo si no veo pues no no puedo entonces no lo pudimos hacer así tuvimos que hacerlo con llamada telefónica nada más pero ahí estoy hermanas en la serie de siempre reinas de Netflix segunda temporada una reina más llegó ¿qué me importa ¿qué me importa si Filip y lo que digan los demás y lo que digan que me importa oye ¿quién iba a decir que ibas a alternar con ciertos personajes? pero bueno así es la vida son compañeras de trabajo son compañeras de trabajo ya al ratito te oigo gritándole hermano con salsa hermana pues vean la temporada pues miren si no por las otras por mí mi gran participación en Netflix sí segunda temporada gracias te amo gracias yo no anduve ayer inunicable en Netflix que mal les arda vamos a ver sus mensajes y no se burlen es serio la gente es muy fea siempre reo así voy a salir hay no hermanas que feas Selena Rodríguez dice solo por la Gigi me voy a soplarle a la serie hagan sus comentarios pídanme pídanme para la tercera temporada el lugar de Lucía por mí Mari Carmen Vargas dice ¿y en qué capítulo te vas a desgreñar con la hermana de Thalía o con la señora que dice qué señor eso estaría bien bueno ya vieron no se les ocurrió antes ay Dios mío a ver Yasmín Diamon dice el Juanga le llamó para pedirle prestados veinte mil pesos a la Gigi y otros veinte mil a la Lucía con razón tiene hombre qué lista ay no 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 dice Panela Osada siempre sin chacal ay no a ver dice Zucros dice ya le dio chorro a la Figueroa si van a ver siempre reinas y lo peor que ni me he visto mi participación hermanas no he tenido tiempo el fin de semana me veré den doble like doble like en Netflix eso eso te lo enseñó yo sé quién eso del doble like porque nosotros ni sabíamos cheme chiche y a ti qué tú tú porque no sales en Netflix yo sí sí o no sí o no nada más di sí Araceli Herrera dice en qué capítulo porque solo lo veré por ti pues no sé qué capítulo no te digo no te digo que no lo he visto pero ahí ya es en los créditos pero ahí sale de todas maneras hasta el final sale mi nombre alo Adelmi dice bravo hermana felicidades por tu debut ya te veo en los Oscar el siguiente año vayan a reír de sus nylons si no tienen de quién pero factura hermana ya ves oye les cobraste de veras mira yo de mis negociaciones en dólares no hablo lo que sí lo que sí no les pedí el primer crédito les di que donde quieran papi dice LDG dice en qué capítulo es Gigi porque no me quiero aventar todas las patoaventuras de las demás solo quiero verte brillar a ti voy a investigar en qué capítulo Mendes si andas por ahí dime en qué capítulo me pueden ver y de qué minuto a qué minuto Guadalupe Ponche Velasco dice ¿cuánto te pagaron? Pacho chamón y dólar hermanas carta de seguridad ya viste no no anduve de Ocicón Filip como otros ay rapidito rapidito pobrecito los que no han salido de el topo doctora sequeira armonización facial y estética que es mi euro de nuestro canal dice siempre reinas tres con pepillo Gigi la productora y Filip siempre rucas no la priegue hermana dice Gigi siempre reina mándame un Ricardo Ricardo con tu boca chueca hasta ciudad Juárez Ricardo 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 ay ya se me está bajando ya se me ay yo ya ni ahora quede yo así ay Ricardo Ricardo bueno vamos a continuar y no se burlen de mí vean siempre reinas que está bien buena ah sí oigan hermanitas pues fíjense nada más que el día de hoy este salió un video en las redes sociales de esta actriz Aurea Zapata que fue esposa de Patricio Cabezut Filip ajá ajá es como ahora no actriz y y que tienen dos hijos este dos niñas tienen en común ellos dos y resulta Filip con que ya ves que desde cuando traen problemas de de por por el tema de de las niñas porque dice Aurea que que él no daba la pensión que no cumplía este que las violentaba esa es la versión que ha dado Aurea Zapata por su parte Patricio Cabezut ha dicho que no es cierto que él ha cumplido que él ha estado siempre presente pero que dice él que que él está en tema legal que porque en México ahora cualquier mujer tiene el derecho de ir y denunciar a un hombre por el delito que sea Filip y que ya no se necesitan pruebas para que te metan al bote que con que una mujer lo diga que diga tal tal hombre me abusó ya va para dentro punto ya después investigarán si sí pasó o no pasó pero según las leyes de México dice Patricio Cabezut ya con eso te meten al tamo entonces él se tuvo que amparar para que no lo metieran a la cárcel pero está en el proceso legal este según en alguna audiencia las niñas dijeron que no quieren saber nada del papá que porque las violentaba que le tienen miedo y que esto y que el otro dice él que sí es cierto en algún momento en una entrevista que le hizo Michi Rubalcaba este le dijo sí sí fue eso cierto pero fue porque están manipuladas por esto por lo otro ya sabes o sea cada uno tiene obviamente su versión y no sabemos quién diga la verdad quién diga mentiras quién diga verdades a medias no lo sabemos lo que sí es un hecho es que Aurea subió este video porque dice que ahora tuvieron que ir a esconderse ella y sus hijas que porque les quieren quitar a la bueno le quieren quitar a ella a las niñas una cosa terrible hermanitas miren vamos a ver a esta a esta mujer que trabaja en deportes que por cierto también se habla de infidelidades no sé de parte de quién quién sabe si sea verdad o mentir a ver o más hola yo soy Aurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía el motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras se cateara mi departamento y se buscara y se encontraran las niñas y las llevaran frente a él sin importarle sus derechos humanos su integridad y sobre todo su seguridad tenemos mucho miedo llevamos varios días por no decir escondidas tememos por una sustracción de parte de mi exesposo o del mismo juez sus servicios ¿por qué no se ha fijado en eso señor juez? también se le ha avisado que el señor tiene varias demandas está vinculado a proceso nos vamos a juicio el señor es un generador de violencia nos ha violentado a las niñas y a mí señor juez hago este video porque responsabilizo al juez del 26 de lo familiar de la Ciudad de México el maestro Platas a mi exesposo familiares y amigos cercanos de mi exesposo si algo nos pasa a mis niñas y a mí tenemos mucho miedo no hemos podido salir no podemos seguir viviendo así les pido a las autoridades señor presidente a los magistrados que nos ayuden temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional nuestra seguridad mis niñas tienen mucho miedo no podemos seguir viviendo así yo me atreví a ir a denunciarlo a la delegación Benito Juárez yo fui el 20 de noviembre del 2021 yo soy la víctima y mis hijas son unas víctimas indirectas y directas en otras denuncias no es posible que las autoridades no nos hagan caso y tenga que esconderme con mis hijas porque me las quieren quitar y nos quieren separar ayúdenos por favor tengo mucho miedo es salir no podemos seguir así el juez del 26 no ha actuado correctamente está parcialmente del lado de mi ex esposo necesito que las autoridades que vean este video nos ayuden porque no podemos seguir así pues ahí está el mensaje que pone Aurea Zapata que dice que está obviamente muy temerosa es un video muy fuerte hermanitas pero pues creo que aquí lo más preocupante son las dos niñas porque tú te imaginas mientras que si tiene la culpa uno o el otro o lo que sea las niñas estar viviendo estas historias estos pleitos tanto personales como familiares híjole no debe ser nada bueno para ellas fíjate hay historias en donde hay separaciones de parejas incluso famosas y que dicen ok por el bienestar de nuestros hijos vamos a llevar la fiesta en paz tú los tienes tantos días yo los tengo tantos días ya cuando terminas una relación evidentemente porque no te llevas bien con tu pareja y eso se puede entender pero siguen siendo mamás y siguen siendo papás y de eso nunca tienen los los niños ninguna pero muchas veces los agarran con instrumentos de guerra entre uno y el otro te voy a hacer por medio de los hijos oye pobres chamacos de un lado a otro batallando viendo los pleitos viendo las peleas hace este video esta mujer oye te imaginas las hijitas que tiene o sea viendo a la mamá desesperada viéndola así obviamente le empiezan a agarrar tirria al papá y luego ya vienen las consecuencias pero aparte el terror que han de sentir ellas o sea y si nos agarran y para dónde nos van a llevar qué nos van a hacer o sea eso es muy fuerte pero también hay algo que dice Aurea que yo creo que las dos cosas son muy importantes ella dice le recrimina al juez ¿no? que le está importando más este las visitas del papá con las niñas que la pensión y todo esto pues yo creo que las dos cosas son igual de importantes y deberían de darle a cada padre su lugar y su espacio y sus responsabilidades si el padre tiene que pagar su pensión porque la pague que a ver de a qué se dedica que trabaje lo que sea pero que la pague Filip pero también tiene derecho a ver a sus hijos o a sus hijas como el caso de Julián Gil que él mismo ha presentado pruebas de que él paga y paga lo que le piden de pensión que según al parecer es mucho y que nunca puede ver a su hijo eso tampoco está bien yo no entiendo los jueces cómo determinan esto y ahora en este caso como para qué se quieren llevar a las niñas ya que obliguen a los dos a cada uno tener su postura sus obligaciones y sus derechos que generalmente cuando los niños sí que generalmente cuando los niños son chiquitos el juez se va a ir por la mamá el decir no hay quien como la mamá para que los atienda los cuide los procura y todo ya teniendo cierta edad como que se pueden inclinar las cosas para el lado del papá pero en este caso para que la señora pueda mantener y cuidar dedicarse a sus hijas necesita la pensión del marido para que entonces la señora no tenga que ir a trabajar no las deje solas y pueda mantenerlas pero de la misma manera el papá es una responsabilidad del papá punto claro claro y entonces pero el papá también que dice ok yo te doy dinero pero cuando las voy a poder ver no nunca porque eres un tal por cual y ahí es donde no hay los arreglos no no encuadran entonces pues eso va a estar horrible pero vuelvo a lo mismo mientras que si es culpa de Patricio Cabezón o es culpa de Aurea o es culpa del juez o culpa de los tres al final al final las que la están llevando son las pobres muchachitas si claro que terrible hermanita ojalá ojalá que las autoridades ya ya hagan algo y yo no sé si están tan mal las leyes en ese aspecto o que Filip que no que no pueden de verdad poner orden tú tienes cada uno de los dos padres tienen derechos y tienen obligaciones y las tienen que cumplir claro y tienen derecho a lo que les corresponde también es muy difícil de entender eso pues parece que sí no sé no sé y en el caso vuelvo a lo mismo en el caso de Julián Gil Filip también no se vale es su hijo ahora si Julián Gil nunca le hubiera dado nada bueno no no lo estuviéramos acabando viejo huevón viejo infeliz viejo esto cómo se atreve a no darle y esto y lo otro bueno no se va hay cárcel hay cárcel de castigo si no das la pensión pues debería haber cárcel de castigo si no dejas ver al hijo claro viendo que se está viendo la otra parte consideras que tu pareja es muy peligrosa está el recurso de que sean supervisadas las visitas como lo que le hicieron a Cristian Castro ok puedes venir a ver a tus hijos pero supervisado con una persona del juzgado porque yo no estoy a gusto y no estoy contento de saber que tiene ciertos comportamientos y quieres ver a los niños o sea todo se puede arreglar como Américo Garza con sus hijas cuando iba con los abuelitos que nunca las llevó verdad pero bueno pero era así que llevabas a tus hijos al centro este de la fiscalía ahí llegaba el otro familiar ahí se reunían un rato ahí estaban y ya después se los volvían a entregar al papá o a la mamá y ya se iban ya hubo convivencia mientras todos se van adaptando pero aquí pues que le quieran quitar a las niñas se me hace muy fuerte también pero bueno en fin hermanitas vamos a leer sus mensajes ustedes que opinan es bien bien fuerte y bien delicado todo esto pues sí a ver los mensajes Omar dice milianita dice los niños se convierten en un trofeo para los papás Gigi ¿por qué no buscas a Roque el papá de Roque para que lo vea? la Philip dice ya faltan menos días para hacer al arroz y darse ah para ver al arroz y darse amor ahora mejor cuenta los días tú que yo las horas cuentan las horas Elizabeth del Maja dice la madre la madre se ve que está aterrorizada por el padre y que se las quieren llevar a la fuerza eso es más violencia para las nenes sí hermanitas eso sí Jorge Díaz Gutiérrez dice lo más probable es que le hayan señalado a la señora alineación parental por eso le piden la presentación de las niñas pues es que es que volvemos al mismo tema no sabemos hermanita y ya la verdad es decir tiene la razón no no sabemos porque no no sabemos cuál era la relación en realidad cuáles son sus pleitos de dónde empezaron y qué han presentado y todo no pero lo que yo yo sí creo es que tanto el papá como la mamá como la misma fiscalía deberían de pensar más seriamente en estas niñas y en cualquier niño o niña que esté pasando por cosas similares pues claro y tomas determinaciones Fili porque si nos vamos a llevar 20 años en peleas de este tipo y de este tipo y al rato los muchachitos son mayores de edad y ya se quedaron con un chorro de traumas y nunca se arregló el tema pues no ves que así les pasó a los hijos de Tatiana Jorjito llegaron a la mayoría de edad ya se casaron creo que los muchachos y los papás no se arreglan todavía no se arregla el pleito ni de la pensión ni de las visitas o sea ya no jueguen a ver más mensaje dice Mirna García recuerda lo que dijo Dulce que le hizo falta convivir con su papá las madres no saben el daño que les hacen a sus propios hijos es que las dos partes Fili son necesarias y cuando la explicación real mi York dices ok es peligroso no puedes pero cuando solo es porque te quiero dar en la torre eso es lo que no se vale ahora también hay que decir una cosa si vemos este video Áurea sentimos feo y decimos que que historia tan terrible debe estar viviendo ella pero si vemos en entrevista a Patricio Patricio habla con una seguridad y te explica perfectamente que por qué lo por qué salió él este en el juicio por qué él tiene culpa por qué no por qué procedió esto por qué no procedió por qué fue lo que pasó entre ellos o sea te explica claritito entonces es donde tú te quedas en medio y dices y a quién le creo o sea si los dos están diciendo la verdad entonces por qué no llegan a un buen acuerdo pues quién sabe hermanitas pero ojalá ojalá que se arregle todo por las niñas porque si no pobrecitas oigan pues ya que estamos hablando de este tema pues vamos ya a seguirnos con el tema de Héctor Parra una vez más y resulta que vamos a empezar déjenme ver aquí nomás un mensajito que tengo este vas a ver este qué es lo que te dice tu equipo de trabajo déjenme ver mi equipo de trabajo me está mandando en este momento un mensaje así dicen oigan bueno pues resulta con que ayer hablábamos del perito este que hizo justamente que hizo el el peritaje de esta muchacha Alexa Hoffman y que de los tres peritajes fue el único que salió diciendo que sí le había encontrado secuelas de abuso y de corrupción de menores ¿no? que eso es lo que llamó la atención de entrada porque dices ¿cómo? o sea si dos peritajes antes decían que no tenía nada de eso ahora vino uno y le encontró cantidad de cosas ¿no? bueno ok uno y particular particular y que por cierto yo estaba hablando con un abogado ayer y me decía que cuando estas cosas pasan tú sí puedes ir y meter este peritaje privado particular sí lo puedes hacer sí tú puedes hacer eso pero la contraparte puede meter ¿cómo me dijo? un tercero en discordia creo que se llama que es que ok él metió ese ese peritaje ahora yo voy a traer otro perito privado para que le haga un examen a la supuesta víctima a ver qué dice mi peritaje privado y además voy a solicitar un peritaje de la fiscalía y ya entonces vemos los tres peritajes dos privados y uno de la fiscalía y que se determine cuál de los tres está mintiendo que eso está interesante pero está interesante pero no sé si lo hayan hecho en el caso de Héctor Parra no lo sé eso me lo dijo ayer un abogado yo así lo entendí entonces y me suena lógico Fili porque volvemos a lo mismo si tú la otra parte puedes presentar lo que quieras yo también tengo derecho a presentar o a solicitar lo que yo creo considerable ¿no? claro claro que sí no nomás es tu lado yo me tengo que defender ¿y cómo me voy a defender? si tú presentas un privado yo presento otro privado pero si al final el que va a valer es el de la fiscalía pues vamos a solicitar el de la fiscalía bueno eso es eso es el tema que me dijeron sobre los peritajes que así se hacen y así se pueden manejar pero resulta hermanitas que la gente ya les decíamos que la gente la las personas que tienen cuentas de de redes sociales y demás ya están muy enojadas Fili ya y todo mundo le anda buscando y le anda investigando ya no se trata de que si eres reportero que si eres periodista que si eres youtuber que ahorita ya todos contra todos a buscarle a rascarle para ver que que se hizo bien y que se hizo mal y resulta que hay una cuenta que se llama chanclitas que me gusta mucho ese nombre chanclitas no sé qué significa bueno pues resulta que se puso a investigar sobre este perito Eloy Martínez Nery y mira puso este post vamos a ver qué dice chanclitas dice Eloy Martínez Nery tiene una hija y no lo dejaban verla por ahí del 2016 aún así tuvo la sangre fría para inventar un peritaje y separar a Héctor de sus hijas te estamos buscando Eloy ven a dar la cara en el caso de Héctor Parra te haremos salir justicia para Héctor Parra bueno esto puso chanclitas en su cuenta de X y esas fotos esas imágenes que puso son los mensajes que en su momento en 2016 puso Eloy Martínez Nery mira ahí dice Eloy Martínez Nery lo que es mientras sigo extrañando a mi hija llevo cuatro meses esperando que el juzgado seis familiar dicte mi acuerdo fíjate fíjate bueno a ver otro mensaje que tenemos dice ser papá es el mejor y más maravilloso regalo que la vida me ha dado que lástima que por gente ojete tengo meses de no ver a mi bebecita y luego viene definición de hijo hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos de cómo cambiar nuestros peores defectos debe ser bueno ahí está un padre que está desesperado porque no puede ver a su a su hija no y es muy respetable y está muy bien pero resulta que también lo que encontraron en las redes sociales Fili fue que te acuerdas que ayer mostramos un documento que decía que él había denunciado a la a la comisión de honor y justicia bueno porque porque se amparó porque le habían dicho lo habían hecho quedar mal y entonces él se amparó y contrademandó y todo bueno pues resulta que ahora le encontraron que qué creen por qué creen que no veía a su hija por qué que porque el señor no quería dar la pensión ah bueno a ver si tenemos el papel donde dice eso a ver dice Texcoco juzgado tercero familiar de Nesegualcóyotl actor Nelly Marisol Pérez Bonilla demandado Eloy Martínez Neri materia familiar tipo pensión alimenticia resumen en el expediente tal en materia familiar y tipo de pensión alimenticia fue promovido por Nayeli Marisol Pérez Bonilla en contra de Eloy Martínez Nerien el juzgado tercero familiar de Nesegualcóyotl en Texcoco Estado de México el proceso inició el 20 de agosto del 2015 y cuenta con 27 notificaciones pues ahí está esto esto le han descubierto al perito que pues hizo el peritaje sobre sobre Alexa Hoffman y bueno pues aquí lo que le llama la atención a los cibernautas es que dicen cómo es posible que acepten un peritaje de alguien que ni siquiera pagaba su pensión de su hija ¿no? No es que yo creo que cuando te dedicas a eso sí debe ser muy cuidadoso porque además todo lo que hay a tu alrededor habla de ti profesionalmente y si no tienes ahora y también lo que dijeron en la TV notas que tiene antecedentes penales entonces o sea cómo cómo le pueden dar veracidad y cómo le pueden dar realmente importancia a un perito o sea cualquiera puede ser perito yo puedo salir ya y decir ya soy perito y ya decir ah si este sí tiene culpa este sí tiene secuelas y este no tiene secuelas o cómo que te respalda a como estamos viendo parece que sí pues es que es además muy delicado con un peritaje o puedes ayudar a que dejen a la gente fuera de la cárcel o puedes ayudar a zambutir a un inocente o a una inocente ahora fíjate teniendo antecedentes penales vuelvo a lo que yo comentaba ayer quién lo contactó quién lo contrató quién lo recomendó porque no estás hablando de de un perito normal que tiene su su equipo de trabajo y ya no o sea si tiene tantas cosas en en su pasado o de quién es amigo o cómo es que llegó al caso también estaría interesante saberlo una vez que todos se conocen todos contra todos se conocen en algún momento pero bueno esto fue referente a la persona que hizo el peritaje que hasta este momento pues también no ha salido a dar la cara debería de salir y explicar cómo se hizo esa prueba y por qué tiene tanta validez yo digo bueno eso por un lado por otro lado ustedes recuerdan hermanitas aquel comunicado de de pues sí de prensa que hizo esta muchacha Alexa y que presentó en sus redes sociales donde dijo que pues ahí va a meter denuncias contra quien fuera todos a ver si lo volvemos a leer para que nos quede claro dice Alexa Hoffman por hechos recientes y rebotos he sido objeto de violencia digital y mediática y al respecto mis abogados ya están tomando cartas en el asunto e interpondré las denuncias correspondientes para que se lleven a cabo las debidas investigaciones y se apliquen las sanciones aplicables a cada caso particular la distribución y o envío por cualquier medio hecho por un servidor público de videos o información relacionada con un proceso penal es un delito ley Ingrid la distribución envío almacenamiento transmisión y o reproducción de videos que muestren partes sexuales o que contengan contenido sexual íntimo de una persona sin autorización constituye un delito ley Olimpia las personas comunicadoras que han recibido material en video de mi propiedad estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el cual fue compartido fíjate para empezar este pues la ley Olimpia yo no sé en qué entre o sea la ley Olimpia justo como ahí lo dice es para cuando se presentan temas sexuales ¿no? sí en los videos yo no sé si haya temas sexuales yo no los vi pero como yo no veo pues a lo mejor por eso yo tampoco veo también pero no los hay por lo menos yo no los vi no bueno pues entonces no sé ahí qué tiene que entrar la ley Olimpia y también dice otra cosa dice que ¿cómo? a ver la parte final está Omar vuelve la poner porfa a las que se autorizó las personas ajá las personas comunicadoras que han recibido material en video de mi propiedad estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el cual fue compartido bueno primero da por hecho que ese material esos videos que salieron son de su propiedad yo creo que no son de su propiedad Filip a ver los videos que vimos hay tres personas en ellos nada más tres dos son menores de edad el único adulto era Héctor Parra yo deduzco ¿verdad? que la cámara de video con la que grabaron era de Héctor Parra no de las niñas de ninguna de las dos por lo tanto ese material si nos ponemos a ver quién es el propietario del material pues pasaría a ser Héctor Parra él es el dueño del material tendrá cosas buenas o tendrá cosas malas bueno ese es otro tema pero el dueño del material para mí creo que es Héctor Parra pero en el momento que se utilizan para un proceso legal pasan a ser ahora propiedad de los juzgados yo creo que ya no le pertenece pero a lo que voy que ahí dice mi material el material de mi propiedad pues andamos mal ¿verdad? bueno eso por un lado por otro lado dice que 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 no lo hayan utilizado para el que a ver vuelve la pole porque palabras raras para los fines porque fue compartido dice dice las personas comunicadoras que han recibido el material en video de mi propiedad estarán autorizadas para su uso únicamente para el fin para el cual fue compartido me pueden explicar para qué fin era para qué fin se compartió porque es lo que no hemos entendido nadie para qué fin se compartió ese material no lo sé pero aquí también hay otro punto bien importante ¿te acuerdas que estuvimos diciendo de que por qué le habían autorizado a Gustavo Adolfo Infante el pasar esos videos si él también tenía una orden de restricción pero bueno si ya no la tiene Gustavo Adolfo Infante pues tampoco nosotros si veníamos en la misma carta así que por eso manden otra porque esta ya bailó ¿verdad? si ya Gustavo Adolfo no la tiene tampoco nosotros entonces ahí les va dice Gustavo que porque esta muchacha Alexa le autorizó ok le autorizó que él podía sacar los videos y que a su vez le autorizó la abogada Olivia Rubio a Alexa le autorizó su abogada cuando con la con la con la abogada ¿qué dijo? que no que ella no tenía que esos videos no habían sido presentados por esta defensa refiriéndose a ella y al abogado que estaba junto a ella dijo nosotros nosotros no y habría que ver quién los filtró para qué cada caso particular dio vueltas y vueltas se puso muy nerviosa pero dijo que ella no había autorizado bueno y nosotros dijimos alguien miente ¿no? bueno pues resulta hermanitas que ¿qué creen? dice Gustavo Adolfo Infante que como a él sí le autorizaron y salió este comunicado entonces él no tienen por qué demandarlo él no a los demás quién sabe pero a él no porque él sí tiene autorización eso dice Gustavo Adolfo Infante pues te tengo noticias Gustavo Adolfo Infante porque también ayer hablé con el abogado y resulta Filipe que ok tiene una a favor y otra en contra Gustavo Adolfo Infante ¿por qué? a favor porque sí si le autorizó a Alexa está bien sí le autorizó que lo sacara y por eso lo sacó pero ¿qué crees? que Alexa Hoffman como tú como yo como cualquiera de las hermanas Teresita Sánchez o Carolina R que andan por aquí o quien sea todos tenemos derecho y propiedad sobre nosotros sobre nuestro nombre sobre nuestra imagen sobre nuestra vida no sobre la tuya no sobre la del otro y no sobre la del otro ¿por qué digo esto? porque se le olvidó a Gustavo Adolfo Infante que Alexa le autorizó a él sí pero que podía sacar a Alexa no le autorizó a Alexa ni tampoco le puede autorizar que saque a Daniela Parra siendo menor de edad no le puede autorizar a Alexa que saque a Héctor Parra entonces para todos los que sacaron esos videos o esas fotos también pueden tener consecuencias porque aquí sí Alexa les puede decir sí yo les ok tú autorizas sobre lo tuyo sobre tu cara sobre tu cuerpo sobre tu imagen pero no sobre la de los demás es que desde el momento que dice material de mi propiedad o sea ya se apropia del material y de quienes salen ahí da por hecho que todo le pertenece pero en realidad ¿por qué? ¿por qué creen hermanitas? cuando se estaba haciendo el mentado documental que ya no salió el documental ni va a salir ¿te acuerdas Philip? que la gente del documental le escribió a Daniela Parra para pedirle autorización para sacarla a ella y a su papá porque sabían que no pueden sacarlos así como que a mí se me ocurrió y que los necesito y ahí los pongo no se puede y aún así ocuparon imágenes de Daniela en el trailer aún así que eso también no se te olvide de Daniela Parra ni de tus abogados ahí lo ocuparon bueno le pidieron autorización y que te acuerdas que Daniela hasta publicó los mensajes donde ella les dijo no les autorizo ni les voy a autorizar ni mi papá ni yo ni nadie les va a autorizar a nosotros no nos pueden sacar se los puso Daniela porque no se puede Philip porque si lo pueden presentar en un juzgado como una prueba porque están en medio de un litigio pero no para que hay para el programa que necesita rating ahorita se lo voy a dar ahora ni siquiera en este programa de primera mano ni siquiera se tomaron la molestia de tapar la cara de Daniela ponle la de la otra muchacha pues podía salir porque ella les autorizó pero de Daniela la debieron haber cuidado cosa muy diferente que hicieron en las barbas de barrabás porque ellos si taparon las caras de las dos niñas que aparecen ahí hay que tener cuidado entonces Gustavo Adolfo Infante pues que bueno que estás protegido por un lado según dices tú pero pues se te olvidó el otro lado las otras personas que también cuentan y también tienen derechos pero que creen hermanitas que resulta que Gustavo Adolfo Infante después de estarlo fregando todos con que y la autorización y donde que la autorización pues ya la sacó en exclusiva antes que nadie de primera mano que pase la autorización la carta firmada ahí está la autorización a ver qué dice ay no 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 esa es a ver Alexa Hoffman autorizó a Gustavo eh compartir a videos dice hola Gustavo Adolfo Infante te autorizo a utilizar a pasar en tus canales y medios de comunicación en los que trabajas los videos y fotos que te enviamos a fin de que se sepa que mi padre realizó delitos en mi contra cuando era menor de edad lo cual ya fue ratificado por la justicia mexicana te agradezco mucho el apoyo y te encargo mucho la confianza que te estoy teniendo eh mil gracias ah mira te encargo mucho la confianza que te va a decir con que te encargo estoy teniendo dice luego le contesta a él gracias Alexa y hay una llamada sin respuesta otra llamada de dos minutos y dice si su justificación fue lo que a ver si su justificación fue que lo que hacíamos de juego a ver si su justificación no es que si su justificación fue que lo hacíamos de no sé que dice ahí de juego ok dice si su justificación fue que hay otra de sí si su justificación fue que lo hacíamos de juego que más ah pues es que ahí no hay una coma pues yo que ah bueno pues enséñale a escribir yo que culpa tengo dice pues él me lo hacía ver como que era juego y también luego me hacía escribirle yo a él pues que saquen también ese video bueno estas son las pruebas que presentó Gustavo Adolfo Infante yo pensé que iba a ser un documento que le mandaron de parte de los abogados y firmado yo pensé así como lo yo pensé eso si dijo que hasta la abogada le autorizó a Alexa y así pues yo pensé con razón la abogada Olivia Rubio con todos los pantalones salió a decir esta defensa no lo no los enseñó pues claro o sea la abogada va a decir yo nunca a ver enseñame una firma y dónde está exacto ahora es bien interesante mientras vean que yo les he dicho todo mundo anda pero buscándole y rascándole y viendo cómo somos de de doble cara cómo somos de de hipócritas y falsos cuando es algo que que me que me beneficia a mí autorizo las cosas y así son cuando son cosas del otro a eso no es eso no funciona eso no es así porque les digo porque él presentó estos mensajes de whatsapp con toda la seguridad de que con eso se protege y con eso ya no tiene demandas ok miren lo que le escribió una de las personas que anda en las redes sociales en el x para ser exactos dice misounders quien sabe dice gustavo adolfo infante qué ironía que que porque cuando jorge carvajal oficial mostró los mensajes de roberto azat pareja de lorena herrera gustavo dijo que con powerpoint se podían hacer los mensajes y ahora se respalda con unos whatsapp de alexa ella podría aplicar esa excusa no exactamente fíjense nada más cómo cómo se acuerda la gente de las cosas que te acuerdas que cuando sacamos esos mensajes de whatsapp fue lo que dijo él y eso que eso que tiene de de confirmación eso se hace con powerpoint dijo que aparte que aparte no se hace con powerpoint pero bueno pero él dice que se hace que se hace con powerpoint bueno pues entonces nosotros ahora de este lado podemos decir lo mismo esa disque autorización la hizo yo creo gustavo adolfo infante con powerpoint licenciada rubio puede usted decir eso ante las autoridades no si yo no se la mande ese señor usa mucho el powerpoint yo creo que se la hizo no pero aparte mira la tiene facilita dónde está mi firma señor dónde ahora quien te asegura ponle que diga si mira este era el teléfono de 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 Alexa mira este es y quien te garantiza quien te firma quien te confirma que la que escribía del otro lado era Alexa claro es como lo de Juan Gabriel yo presenté unos mensajes ¿no? y yo lo dije yo no sé si el que está contestando del otro lado es Juan Gabriel pero él dice que es Juan Gabriel así o sea hay que ver las dos cosas hay que ver los dos lados si queremos creer que fue Alexa la que escribió eso lo podemos creer si no lo queremos creer bueno pues tampoco se lo creemos ahora si le vale más fíjate le vale más el comunicado que pusieron en sus redes sociales donde dice la mamá que dice mi hija sacó los videos por esto por esto y por esto ese comunicado le funciona más a Gustavo que estos Whatsapp eso que Powerpoint puro Powerpoint pero aparte o sea cuando te conviene es Powerpoint cuando no aquí están mis pruebas ah sí no qué listo si los únicos tarugos somos nosotros mira nada más pero bueno eso fue lo que lo que este sacó Gustavo que por cierto ya que hablamos de este de este tema de Roberto Azad y otro personaje fíjate Philip que ayer eh se presentó un evento o algo así y llegó esta señor ahí y entonces la entrevistaron y entonces dijo que ella ya no va a postear nada de su marido ni de ella ni de su amor ni de nada porque este la gente usa esto para llamar la atención y para tener la ex dice no bueno su opinión sinceramente me da igual pero resulta que Flor Rubio en Venga la Alegría el día de hoy que crees que dijo después de dar esa nota que dijo dijo lo que pasa es que hay programas eh de YouTube influencers redes sociales que cuentan cualquier cosa y hacen cualquier cosa por tener suscriptores y tener vistas y esto es lo que hicieron con esta con esta mujer dice dijo Flor Rubio ¿no? con una seguridad Philip que yo lo único que le puedo decir a Flor Rubio es lo siguiente Flor Rubio si tú sabes cuál es la técnica que yo Jorge Carvajal tengo y el Philip tiene para poder tener en este momento más de 33 mil personas conectadas pues te invito a que lo hagas porque no das una en YouTube reina no das una no da Philip qué pena con Godínez no das pero además Philip yo por lo menos tuve la decencia de contar la historia que quise contar de este de esta pareja con los mensajes de WhatsApp que podrán decir que es PowerPoint o que es falso o que es lo que quieran pero los presenté pero qué crees Philip que Flor Rubio en cambio la misma señora que demandó a Juan José Origel porque habló de ella cosas que no pueden ser y por qué lo dijo y no puede ser y me humilló y me hizo sentir mal y mi dignidad y mi prestigio y mi todo y que Juan José Origel le tuvo que pagar te acuerdas Philip y que TV Notas le tuvo que pagar y que ella dijo lo único que quiero es dejar un precedente para que a ninguna otra mujer se le inventen cosas y se hablen de ella cosas que la desprestigie te acuerdas claro ah pues qué crees que ella en uno de sus programas con la mano en la cintura dijo que Tali García que también es mujer flor rubio por cierto que Tali García le habían tenido que apagar las cámaras dentro de la casa de los famosos porque había estado haciendo cosas indebidas y pláticas hot dijo ella con Lupillo Rivera que si hubieran sacado eso su prestigio hubiera quedado en el suelo que Telemundo la protegió y la cuidó muchísimo que le debería de agradecer a Telemundo ¿dónde están tus pruebas Flor Rubio? ¿dónde están tus pruebas de que a Tali García anduvo en pláticas hot con Lupillo Rivera? ¿dónde están? ¿todavía se atreve a criticar y todavía se atreve a decir que yo necesito por suscriptores? no reina la que necesita suscriptores eres tú la que necesita vistas eres tú la que necesita dinero eres tú la que necesita trabajo eres tú yo estoy aquí muy bien muy tranquilo y muy feliz y quisieras estar aplastada aquí reina así que conmigo no a mí no me eches indirectas defiende a quien quieras y di lo que quieras me vale conmigo no pero aparte ya se la sabe o sea ya se la sabe en el sentido de para qué se mete pero tienen que justificar las que no venden tienen que justificarse de alguna manera ese es su problema a mí que no me embarren sus chismes punto pero bueno ya para terminar el tema hermanitas se han dicho tantas cosas alrededor de Héctor Parra alrededor de Daniel alrededor de todo mundo la gente que no los quiere están en todo su derecho también de hacerlo pues qué crees Tophili que Daniela Parra acaba de subir a sus historias un video y entonces sale que se ve bien guapa sale así hasta con ventilador y todo que el cabello le vuela bien padre la gente me señala me apuntan con el dedo susurra si a mí me importa un bledo que más les da si soy distinta a ellos no soy de nadie no tengo dueño así salió a ver si me buscas una foto de Alexa Parra de sus historias Omar Borpa de Dani Parra ay ay Dios mío cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús oigan de Daniela Parra o a ver no es que es que tiene música es el problema a ver si lo podemos poner de rapidito pero sin música nada más para que la vean como como valotea la Daniela ahorita mientras mientras te lo mandan Omar pues voy poniendo mensajitos a ver qué dice la gente ay mira qué buena onda bueno por lo menos lo toma con humor ¿no? hasta eso ya cuando están pregui pregui ya qué más haces Mabel Cortés dice es que ya están dando patadas de ahogado ya nadie les cree dice si nos van a demandar a todos los que hablamos me avisas para que me apuntes justicia para Héctor Parra es eso Mabel que estás diciendo es cierto ya o sea ya llegó el momento en el que son patadas así tal cual pues sí porque primero nos prometieron cuando vean las pruebas se van a callar el hocico salieron las pruebas cuando los sentencien cuando no ah entonces ahorita ya ya lo que se ocurra lo que se me ocurra decir de chismarajo ya lo voy a decir a ver qué pega entre más digan y entre más le echen a Héctor y entre más le echen a Danela más van a triunfar y más gente los va a apoyar eso sí eso sí Perla Lario dice qué cura Gigi te acabaste la florecita quedó marchita quisiera estar ahí aplastada ay hermanas que de veras qué seguridad a ver ahí está la gente mira y a mí me importa un bledo qué manera si soy distinta a ellos no soy de nadie no tengo dueño mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí a quién le importa lo que yo haga qué bueno quedó qué guapa está esta chamaca y qué carisma muy bien Danela Parra hermana ven irala tan chula la tabaca aparte de todo vamos a leer más mensajes hermanitas a ver Omar mensajes Omar a ver a ver a ver vídeo dice cállate Gigi te van a demandar canto las de mi amiga Talía ella no me demanda me encanta cómo le va subiendo de intensidad al chisme y esa flor rubio es una mustia gracias hermanita a ver dice Paula Hernández le puedes decir a mi hermana Gabriela alias que ya tenemos hambre es que los está viendo ni urca ya sí la comida órale no te se huevona dice Sultana Urrem Gigi diosa del internet mándame un vuelve a tus carnes vuelve a tus carnes hermana con salsa Sandra Maqueda dice el Oscar es para la Gigi dice un ah pero un chacal que se llama Oscar ojalá a ver Kelly Guerra dice mándale un lelo boba ida a las chicas de la unidad Río Río Rosa que no me responden nada por WhatsApp me dejan en visto y no me contestan hay bobas lelacidas órale respondan Río Rosa mañosas dice Ana Rodríguez eso le arde a la hermana que no tiene gracia y la hocico de socavón más simples a la hermana Elizabeth del Naja dice no solo no cuidaron el rostro de Daniela siendo menor de edad la están atacando la está atacando eh una señora que vive en Cancún pues no sé qué dice pues que no defienden a todas las víctimas eh dice Tania García te amo Gigi Filipe ustedes los mejores y la pollera también ahora le voy a pedir a Daniela Parra que se eche una pollera colorada ándale ándale dice a ver a ver Gladys Mesa justicia para Héctor Parra gracias hermanita José Gutiérrez dice yo opino que la Filipe se parece al cham que campechaneando perdóname pero no lo conozco Mili González dice ese equipo demandante Hoffman Rubio no se pone de acuerdo la abogada según dijo que no y ella sale a decir que si lo compartió modo mentirosas muy mal muy mal eso es que cuando te mienten en algo chiquito te pueden mentir en lo que sea en lo que sea ya no confías pero pero aquí es más fuerte Filipe porque van ganando ya para qué mientes ya para qué ahí la abogada lo que debe haber dicho si lo sacamos nosotros o lo dimos nosotros para que puedan ver esto 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 y de qué manera se manejó esto 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 y por qué lo aceptaron así asado eso debe haber explicado claro pues se supone que ese era el objetivo ¿no? de sacarlo pero ya si ni la abogada su poco hay que explicar ustedes dirán cómo está la situación ay no ¿cómo se trabó tartamudeó y toda nerviosa? pues obviamente soy Dayana Paulet dice hola ya quisiera la florecita y la patita que los tomaran en cuenta que aprendan de la Gigi que te vas a acordar siempre de tu participación de la serie como Frankie como Frankie River en la toalla del mojado dice ay búrlate de tus nylon eh una reina más en siempre reinas oigan rapidito vamos a ver nada más qué pasó con Ana Bárbara en el aeropuerto que porque salió corriendo a ver Romar les digo la verdad tengo una sesión ahorita de familia entonces solo dos minutitos de familia justamente van a hablar de algún problema no 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 tengo una sesión yo de mi rollo este terapia terapia sí entonces si les pido un favor sé que están haciendo su chamba pero agarren la amor vamos bien vamos bien cuando hay amor en la familia y las cabezas están digamos hay buena voluntad hay gente buena hay personas con una mente amorosa un alma buena con conciencia se pueden arreglar cuando ya los ven muy crisis ya no ya no se puede hacer nada toda esta parte legal que decidiste iniciar con Francisco como está viviendo esta parte voy viviéndola solo por hoy como el dicho de los alcohólicos solo por hoy pero vamos bien con mucho amor y amor a a mí misma que la verdad me ha salido bien chida bien fregona bien trabajadora José Miguel y Ana Bárbara ya pudieron arreglar mi padre me dio la vida amén amén para todos bendiciones de verdad se los digo de corazón soy una mujer guerrera y mando bendición a quien me dio la vida mi madre a mi padre ya no voy a ir ya por el amor ya me cayó no se ven la cocina no se ven la cocina no se ven no se ven con el video amor de su sistema no voy a hablar con esto y lo ponen les pedí les dije que tengan un acorado y ya siempre ya estuvo ya 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 perdóname es difícil enfrentar toda esta parte mediática mi amor tengo en este trabajo 30 años celebre 30 años lo hago con mucho amor y los honro pero si ustedes me honran si están ingue y ingue cuando le estoy pidiendo un favor ya se dio la vuelta el chico por atenderlo lo cual está bien es su chamba ahora respeten mi espacio y sin importar lo legal a familia primero siempre no voy a hablar de eso de qué manera no voy a hablar de eso mi cielo gracias siempre te has caracterizado por ser una mujer de familia de unión familiar hoy por hoy te duele esto que está pasando contigo con tu familia amor ya les dije no soy de palo pues soy humana que creen que las canciones si las canciones son mías claro ay no ya siéntese señora gracias por su participación oigan hermanitas ya nos vamos muchas gracias gracias por haber estado gracias Fili al contrario Jorjito muchísimas gracias y gracias a las más de 30 oye casi 34 mi George casi 34 muchas gracias hermanitas faltaron muy poquitas para 34 mil personas les agradecemos muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado que hayan estado aquí oigan por lo menos aquí en mi pueblo llueve y llueve fuerte así es que si si está la lluvia por donde ustedes se encuentran llévense su paraguas y si no van a salir pues buen provecho pasen bolita que no se lo lleven así de sencillo mi George así es la vida de sencilla pásenla muy a gusto buen provecho yo los espero a las 9.30 oye mi George hoy les voy a contar la historia fíjate de un personaje ayer les contaba la historia ayer de un personaje que en la luna de miel se fue con otro puso el cuerno a la mujer ayer se los conté hoy les voy a contar la historia no es la de mi pariente ella fue antes de la boda no esta el día de la boda imagínate le voy a platicar la historia de uno que come santos y diablos pero se da no no es veraz pero se da de golpes de pecho que bueno para que te platico pero que te digo son los peores los peores los peores al ratito les platico y les sacamos esos trapitos cuídense mucho pasenla bonito ahora y en donde 9.30 de la noche hora de la ciudad de México en el canal del filipo ahí los espero cuídense mucho pasenla bonito buen provecho adiós gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue el shock gracias hermanas con salsa gracias vamos servís a rebriscus Ricardo Ricardo mañana hacemos pijamada hermanas mañana 8 horas vaya ay cállate que traigo los 8 vean siempre reinas donde salgo doble like que traigo loco que traigo no 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 Gracias por ver el video.